Música Amigos del Cañas Show, ¿cómo están? Mi nombre es Fer Cañas. Hoy tengo una invitadaza aquí en la cabina de Mashup Radio. Estamos grabando para nuestro canal de YouTube y también para nuestro programa de radio. Ella es una mujer muy ocupada, estamos grabando muy temprano, estamos desmañanados el día de hoy. Sandra Góngora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me encanta estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar. ¿Por qué? Déjenme les cuento que Sandra es una gran deportista. Ella juega al boliche y le ha ido muy bien. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia porque ya tienes más de 25 años jugando a los bolos. A ver, cuéntanos. Sí, no te quiero decir exactamente a qué edad empecé. No, no, no. Para que no veas el cálculo de cuántos años tengo. Sí, empezó hace unos meses. Unos meses, hace poquito. La verdad es que, bueno, mis papás se conocen en el boliche. ¿A poco? Sí, estuvo ahí la historia de conocerse en el boliche. Entonces, prácticamente desde que nací, estoy ahí, ¿no? O sea, me llevaban ahí chiquita y jugando con los niños ahí en la parte de atrás, no sé qué. Entonces, la verdad es que ellos me cuentan que nunca me dijeron, juega, ándale. O sea, sino que yo solita era de, ay, ¿y cuándo me toca a mí, no? Ah, qué padre. Sí, como que desde muy chiquita me nació, pues ahora sí que el amor. Y tener el ejemplo de mi mamá. Mi mamá fue mundialista y todo. Ok. Entonces, ella me, sí, o sea, sin forzarme, ¿no? O sea, ella fue el ejemplo que tuve de que, pues, se puede competir a nivel nacional, se puede uno preparar en el boliche como deporte. Y sobre todo que, bueno, que ahora estamos dentro del ciclo olímpico. Bueno, llegamos hasta Juegos Panamericanos. Ok. Pero tenemos mundiales y tenemos demasiadas competencias donde uno puede representar al país, a su estado. Entonces, bueno, desde chiquita me di cuenta que, pues, puede uno prepararse, ¿no? Y sobre todo poder, es padrísimo escuchar el libro nacional cuando ganas. Qué padre. Y, bueno, representar a tu país con la playera. Ahora, sí, nos emocionamos con el fútbol, que ni siquiera sé jugar fútbol, pero te emocionas. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de competir por nuestro hermoso país, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, me seguí, me seguí. Ahorita, voy a decir, bueno, a mis 30 años. Sí, voy a decir. A mis 30 años, la verdad es que me dedico 100% al deporte, al boliche. He tenido el apoyo de mi estado. He tocado varias puertas para poder tener algunos patrocinios, patrocinadores. La verdad es que estoy contenta de poder cumplir este sueño y poderme ir a la gira profesional de boliche en Estados Unidos. No, es que está padrísimo. Porque, mira, empieza uno desde chavito. Pero tú te habías imaginado llegar tan lejos porque, digo, bien dices, ¿no? Estabas chiquita ahí en el boliche con tus papás y todo este rollo. Pero te habías llegado que ibas a llegar tan lejos con algo que empezó como, digo, yo puedo decirlo como un juego, ¿no? Claro. Sí, no, mira, la verdad es que, pues, yo sabía que se podía porque mi mamá lo hacía, ¿no? De repente yo le preguntaba, chiquita, bueno, ¿y a dónde vas? No, pues, voy a París, ¿no? A jugar y yo, ay, qué padre. Casual. Qué casual. No, le toqué, fui a Malasia, o sea, empezaba, o sea, yo, pues, chiquita, yo decía, pues, qué padre, pues, qué padre lo que haces, ¿no? Pero no me imaginé porque yo creo que a cierta edad, pues, uno no valora algunas cosas, ¿no? A cierta edad, a mí me chocaba que me llevaran a entrenar porque, sí, a un momento, hubo un momento, yo creo que todos tenemos una etapa donde, donde, pues, sí quieres salirte con tus amigas y todo, y yo sí, sí tuve la oportunidad de, a lo mejor, disfrutar esa etapa, pero sí sacrificas muchas cosas. Sentía yo que al principio, no sé, a los 10, 12 años, híjole, batallaron mis papás porque, pues, tienes que entrenar, mi hijita, no sé qué, y yo, ay, no, no sé qué. Entonces, batallaron, pero después agarré la onda porque yo sabía que en el primer torneo que tuve, te cuento rapidísimo, en el primer torneo que tuve infantil en Nacional, me acuerdo perfecto que fue en Culiacán, yo tenía 9 años, entonces, éramos 13 niñas, me acuerdo, ni categoría, 13 niñas y quedo en el décimo. Entonces, pues, me enojé porque, pues, a mí no me tocaron medallas, entonces, me daban las medallas a todos, primero, segundo, tercer lugar, y a mí no. Entonces, yo me regresé y entonces mi mamá me dice que, pues, tú regresaste y dijiste, pues, tengo que entrenar, pero puede tener 9 años, ¿no? Fíjate. Entonces, al siguiente año, obviamente, pues, el cuerpo, el cuerpito era más chiquito y todo, oye, pues, me estiro en un año, entonces, como que eso me ayudó a tener un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, en un año ya, ya cambiaron las cosas, ya, yo ya me traje mis medallitas y todo, entonces, me empezó a gustar el, pues, el ganado, ¿no? O el hecho de subirte a una tarimita que te pongan tus medallas de primer, segundo, tercer lugar, entonces, pues, me fui corrido, ¿no? La verdad es que me seguí, te digo, a cierta edad no te lo imaginas hasta dónde puedes llegar, yo creo que llega un punto, yo creo que ya para despuésito de los 15, 16 años, empiezas a darte cuenta que, 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 pues, se vale soñar, ¿no? Pues sí. Que realmente, que, que si quieres puedes, ¿no? Todas estas frases que a veces utilizamos nosotros en el deporte, de, de si se puede, o sea, realmente, muy trillada, ¿no? Porque en el fútbol, así, pero la verdad es que estoy súper contenta de, pues, ahora sí, de no haberme rajado, ¿no? Exactamente. Desde, desde muy chica y que pude, a lo mejor, estar cumpliendo sueños y, sobre todo, la parte de, tengo la oportunidad, obviamente, de, la satisfacción de poder dar resultados a mi país, a mi estado, es, pues, yo creo que lo que sea que uno haga, ¿no? O sea, el hecho de poder representar a tu, a tu patria, ¿no? O sea, es, es, es bien bonito que, que la gente se para y, bueno, te aplaude y, 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 y porque viene todo un, un background, ¿no? O sea, de preparación y de cosas que, y dejas de hacer cosas y, y te preparas para poder, pues, para poder cumplir tus metas. Ahorita mencionabas mucho la emoción de escuchar el himno. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Te acuerdas cuando ganaste en el extranjero por primera vez que subiste y escuchaste el himno por primera vez? Sí, la verdad fue, tengo que pensar rapidísimo, yo tuve la oportunidad de ir a un mundial juvenil que por ahí yo tenía 17 años y nos toca jugar súper bien, te lo juro, de esas veces que yo creo que te levantas con el pie derecho, no sé, es tu día, pero jugamos súper bien, ese era un evento de parejas. O sea, a mí me toca jugar una serie súper buena, entonces eso nos ayudó en equipo para poder, de repente ya faltaba un juego, porque para los que a lo mejor no conocen mucho el boliche, les comento que normalmente en cada competencia se juegan, es una semana de competencia, entonces cada día hay un evento distinto, entonces digamos empiezas individual y luego el siguiente día parejas, tríos, equipos y luego termina una final individual. Bueno, este mundial, bueno, este mundial era juvenil, entonces solamente había evento de individual parejas, cuartetas, porque en juvenil solamente somos cuatro, y la final máster, ¿no?, que le llaman. Entonces, en parejas ya faltaba un juego, cada competencia de cada día se juegan alrededor de seis líneas, dependiendo del formato, pero son seis juegos, y para la última línea nos dice la persona que estaba con nosotros de entrenador, nos dice, es que van súper bien, es que van súper bien, como que no se pudo contener, porque la verdad es que después de diez años logramos una media de euro en un mundial. En serio. Entonces, la verdad es que estuvo padrísimo, y bueno, te subes al, no lo puedes creer, aparte fuimos a Guam, ¿sabes dónde está Guam? Guam está del otro lado del mundo. Guam es una isla minitoy, así, un puntito en el globo terráqueo, es que la verdad es que el boliche me ha dado la oportunidad de conocer lugares increíbles, fuera de competir, oye, pues de repente también Hong Kong y Japón. Entonces, has viajado por todos lados. Sí, me ha tocado, la verdad, soy muy afortunada de poder representar a mi país y que me toque viajar, porque a lo mejor uno no tiene la oportunidad luego de conocer estos países, pues económicamente, etcétera, entonces me ha servido, la verdad, para ser un poco más, tener un poco más de cultura, ¿no?, conocer lugares diferentes y culturas distintas. Y este puntito en el globo terráqueo se llama Guam, pertenece, están en Asia, pero es propiedad de Estados Unidos, o sea, es Guam, USA, ¿no?, o sea, pero todos son asiáticos, ¿no?, porque es la zona en la que están. Y pues no se ve en el globo terráqueo, es un puntito, entonces allá fuimos, imagínate. ¿Cómo crees? Oye, la islita la recorrías con dos camioncitos, o sea, es una isla. Una islita chiquitita. Sí, no, nos metimos al mar y todo estuvo padrísimo. Pues te ha tocado conocer prácticamente muchísimos lugares. ¿Cómo es un día en la vida de Sandra? ¿Qué haces en un día? ¿Entrenas? Cuéntanos un poquillo acerca del día de Sandra Góngora. Sí, mira, la verdad es que me levanto temprano, ahorita estoy, como te comentaba, 100% dedicada al deporte. Ajá. Entonces esto significa que, bueno, ahora como decimos, ¿no?, como desayuno, como hice no boliche, bueno, prácticamente estoy todo el tiempo enfocada. En la mañana me levanto muy temprano, por ahí de las, no sé, cinco y media, pero ya sabes que la lo remita tantito, cinco cuarenta y cinco. Los cinco minutitos, ¿no?, claro. Pero porque tengo que salir de la casa a las seis y media porque me voy a entrenar físico. Ajá. O sea, me voy primero a hacer ejercicio al Instituto del Deporte Estatal ahí en Monterrey. Saludos a Monterrey. Saludos a todos los regios. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Nuevo León. Así es. Este, y entonces entreno ahí en el CARES, se llama. Ajá. Y estamos, se concentran ahí muchos deportistas y, bueno, yo tengo la oportunidad de entrenar ahí en el gimnasio y en la pista, este, hacer, obviamente, corro y todas esas cosas. Entonces, alrededor de dos horas es cuando, eh, cuando estoy ahí haciendo ejercicio. Tengo la oportunidad ahí de, bueno, uno, este, se puede bañar, cambiar, lo que sea, y, y ahí hago mi desayuno. Ahí mismo en el comedor de la villa. Después, bueno, tengo alrededor de una hora como para, no sé, checar, este, ajustes pendientes. También soy diseñadora, entonces me encanta el diseño. Ándale. Yo me gradué de, de, tengo la licenciatura en diseño gráfico en una universidad de Estados Unidos. Ah, súper bien. Pero, eh, ahí maté dos pájaros de un tiro porque la verdad es que yo me fui por el boliche. Conseguí beca en Wichita State University, es una de las mejores universidades en colegio allá en Estados Unidos. Y, y bueno, estudié mi carrera, bueno, eso es lo que hago en huequitos, ¿verdad? Sigo haciendo freelance. Ok. Trato de incorporar boliche con diseño y entonces diseño los jerseys y ese tipo de cosas. ¡Ja, ja, 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 qué padre! Sí, este, bueno, entonces te comentaba que hago ese, tengo un poquito de una hora, una hora y media y después me voy al boliche. Yo entreno alrededor de dos horas y media, tres horas y después, pues ya sabes, haces tu comida. Y estaba apoyando a los niños de la Olimpiada Nacional Juvenil de Nuevo León, entonces, bueno, por las tardes ellos llegan saliendo de su escuela, entonces ellos llegan y yo los entreno, les saludo. ¡Órale, está súper bien! Sí, sí, sí. Está súper bien, ahora sí que estás con el boliche a todas horas. Es que, digo, para mí que es divertidísimo ir al boliche. Ahora imagínate tú que, que prácticamente vives de ello, vives con ello, pues hacerlo una cosa genial, ¿no? Sí, es padre cuando, yo creo que tú igual amas tu trabajo, entonces, para mí, para mí es, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es un trabajo. Para mí es mi profesión, a pesar de que tengo una carrera, trato siempre de incorporarla, pero, pero la verdad es que amas, amas lo que haces y pues lo haces con gusto. Oye, ¿qué sigue? A ver, porque ahorita estás en escala técnica aquí en la Ciudad de México, a ver, ya cuéntanos el chisme completo. Un chisme completo. Llegué ayer a la Ciudad de México, tengo muy buenas, muy buenos amigos aquí. La verdad es que se acomodó, ¿verdad? Para que hoy pudiéramos visitarte. Sí, muchas gracias. No, al contrario, estoy feliz de estar aquí. Te sigue mucha gente, entonces, ahí esperemos que también empiecen a seguir. Sí, síganla, por favor. Empiezan a conocer un poquito del boliche, a lo mejor les gusta y bueno, aquí hay muchos boliches, entonces la gente puede, puede ir a, a practicarlo, aunque sea de hobby. Sí, entonces, bueno, se acomodó para que hoy tuviéramos un poquito de, de, de medios y, y todo esto, entonces, ¿por qué? Porque el sábado salgo para Puebla, para el Nacional de Primera Fuerza, donde todos los mexicanos que jugamos boliche al nivel mayor, al nivel Primera Fuerza, eh, nos reunimos todos los años a, en esta época, que es en Semana Santa, en nuestro Nacional para hacer el, 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 como, es como el tryout para que los primeros seis lugares sean los, que nos, los que vamos a representar a México. Ok. En los torneos que tenemos dos mil dieciséis y parte de dos mil dieciséis. Ok. Y después, lo padre es que sigo en búsqueda, obviamente, yo todavía sigo tocando puertas y todo para poder conseguir, seguir consiguiendo apoyos para el tour profesional de boliche, que es en Estados Unidos. Y, bueno, ya tengo por ahí cubiertos las entradas, los, los, las entradas de los primeros torneos que, entonces, arranco mayo yéndome a, el primer torneo es en Las Vegas y luego dos, los dos siguientes son en California, que me quedan en esa misma zona. Ok, pues ya estás cerquita. Y regreso a Las Vegas, entonces, prácticamente, eh, voy a estar un mes completo en, en esa zona jugando el tour profesional de boliche, entonces, luego regreso a Monterrey y esperemos que todo se acomode, Dios quiera, y entonces pueda inscribirme para las siguientes y, y ya, ya serían varias paradas de que Wichita, Lincoln, o sea, hay, hay, el tour profesional tiene varias, obviamente, varias sedes, ¿no? Pues ya lo saben, ahorita danos tus redes sociales también para, si alguien quiere dar alguna aportación, algún empresario también, oigan, mochense, por favor, porque hay que apoyar el deporte, de verdad que, que, que México necesita de muchísimo apoyo. Si no hay apoyo oficial, pues vamos a darlo nosotros, ¿no? Porque nuestros deportistas, sí estamos muy, muy chichos ahí de, no, güey, cuántas medallas han ganado y todo, y bueno, y cuándo hemos aportado algo nosotros, ¿no? O sea, en cuanto apoyo, digo, aunque sea ir al aeropuerto a saludarlos, no sé, pero hay que. Un café de vez en cuando. Un cafecito de vez en cuando, ¿no? Pero sí nos colgamos medallas ajenas, pero nosotros no hacemos nada, entonces sí hay que apoyar. Sandra, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, en Twitter es arroba sandritagóngora, después Instagram es sggóngora, o sea, ahí van dos gs, sggóngora, y en Facebook tengo una página de fans que pueden buscarla como sandragóngorabowling. Ahí denle like, por favor. Estoy publicando luego cosas súper padres sobre boliche y obviamente el calendario que tenemos todos los mexicanos que pertenecemos obviamente a la federación y que representamos a nuestros, tanto a los regios y todos los estados. Es una comunidad super grande, pues obviamente al haber mundiales y al haber giras profesionales en varios continentes, que también está el turismo europeo, perdón, el asiático, muchos de los torneos son luego en Japón. Entonces, la verdad es que, bueno, solo nos queda esperar un milagro del señor para que entremos a los Juegos Olímpicos. Ojalá. Se supone que estábamos haciendo lucha a todos los bolichistas para que pudiera ser en Tokio 2020. Ok. Entonces, bueno, pues estamos así, todos así. Porque estaba de exhibición, ¿no? Fue de exhibición por ahí, híjole, no sé el año. Yo me acuerdo, pero sí ya tiene ratito. Sí, Atlanta, noventa y... ¿qué fue? Fue noventa y seis, Atlanta, noventa y seis. Tuvimos un mexicano, un compañero mexicano que obtuvo plata en esa olimpiada de exhibición. Entonces, la verdad es que, bueno, estamos intentando desde hace mil años poder pertenecer a los Juegos Olímpicos. Sabemos que, bueno, pues es una batalla dura, pero como quiera, bueno, nos preparamos, ¿no? Claro. Que sepan que a veces, que el boliche tiene otra parte, ¿no? Que claro, que es súper divertido y te vas con los cuates y todo, súper padre. Pero que habemos los que nos dedicamos ahora sí que 100% como deporte. Hay que invertir, obviamente, el tiempo y como cualquier cosa que uno haga, pero pues hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. O sea, son muchas cosas que a lo mejor muchas personas no saben, ¿no? Entonces, ojalá algún día puedan meterse ahí a mi página o a lo mejor puedan, de repente, pongan en YouTube, búsquenme y puedan ver videos de competencias. Porque la verdad es que es emocionante. O sea, la verdad es súper padre poder sentirte que, por ejemplo, tú estás tirando y estás parada así en la duela. O sea, estás en el approach y sabes que tienes que tirar chuza para ganarla de oro, ¿no? O sea, a veces me ha tocado estar de que si metes esta chuza, ganas la de oro, si no es plata, ¿no? Oye, y a ver, ahí digo, eso está interesante. O sea, a ver, ir contigo a los bolos es siempre que tú les ganas a todos tus cuates, seguramente, ¿no? Siempre haces chuza, ¿cómo es eso? Nunca quieren ir. Ay, sí. No, no, la verdad es que tengo ya, fíjate, ahorita que lo mencionas, tengo ya rato que no me voy de hobby con mis amigos y amigas al boliche. El otro día mi hermana me decía, ay, ¿qué haremos? Y yo, pues no sé si queremos a la plaza, vamos al boliche y yo le dije, ¿es en serio? O sea, como que yo decía, llévame a otro lado. Pero bueno, ya total, ya no fuimos al boliche a pasárnosla ahí un rato, pero, pero pues yo creo que a lo mejor no quieren jugar conmigo. Eres incomprendida, pero tienes que hacer una promesa, Sandra. Mira, cuando vuelvas a la Ciudad de México, tenemos que ir todo el equipo de Mashup contigo. Vamos a invitar a todos nuestros conductores, a Rubén, a Mario, a Rodrigo, a Bernardo, a todo el equipo de Mashup Radio. Y nos vamos a jugar boliche, ¿qué te parece? Nos enseñas y bueno, sería una experiencia padrísima estar jugando con una gran deportista de los bolos. Porque sí, digo, estaría interesantón, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, yo los invito un día, luego podemos invitar también a algunos de tus fans, ¿no? Órale, va, va, va. Que de repente armemos ahí un momento padre, ¿no? Que podamos a lo mejor dar algunos tips, ¿no? Sí, me ocurre estar interesante. Sí, ya después nos ponemos de acuerdo. Tenemos algunos artistas y toda la cosa. Artistas contra fans, a ver qué tal, ¿no? Ah, estaría padrísimo, ¿no? Estaría muy interesante. Sí, 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 yo encantada, a mí me encanta la Ciudad de México, yo viví aquí tres años, después ya obviamente tuve que regresarme a Monterrey para estas cuestiones de dedicarme a entrenar y todo. Pero yo encantada, cuando quieran me invitan y vengo. Pues de ahí nos organizamos. Sandra, muchísimas gracias, muchísimo éxito en Puebla y muchísimo éxito también en este 2016 que se viene con todo para ti. Muchas gracias por esta visita. Muchísimas gracias, les mando un gran saludo a todos los que te siguen, que son demasiadas personas. Y bueno, les dejé en las redes sociales, esperemos que pronto por ahí me saluden. Sí. Y pues gracias, ¿no? Estoy súper feliz de estar aquí. No, hombre, muchas gracias. Y también muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto en este video. También a la gente que nos escuchó en esta entrevista, les recordamos que es grabada esta entrevista para nuestro programa El Caña Show. Y bueno, pues nada más, me queda despedirme. Muchísimas gracias. Buen día, amigos. Y recuerden seguir a Mashup Radio en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, amigos. Chau, chau. Bye.